se va con todo contra la cadena Univision y contra Daniel Guerra, uno de los productores de su programa. Miras, hasta el día de hoy habíamos escuchado muy poco del por qué el show de Raúl Brindis había salido del aire después de más de 35 años de trayectoria, pero por fin el famoso locutor ha salido a hablar y nos dice que lo han tratado de difamar y que se va con todo él y su grupo de abogados contra la cadena Univision y contra este ex miembro de su equipo. Él nos dice que hicieron una conspiración para dañarlo y que no va a permitir que estas prácticas se sigan llevando a cabo en esta cadena de televisión. El locutor nos deja bien clarito que él y su equipo de abogados van a marcar un precedente en este tipo de casos que han tratado de dañar su imagen y su prestigio, pero que con las pruebas que ellos tienen sin duda van a ser que los culpables paguen por el daño causado.